Y después sobre la decisión política me parece una decisión correcta, digamos, ¿no? Ahí es muy difícil desde afuera saber cuál es el límite para destituir, digamos. Es una decisión del presidente y obviamente nosotros como miembros del Partido Socialista y del Partido Gobierno y del Frente Amplio la respaldamos totalmente. Creo que ya esto fue muy, 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 muy lamentable, ¿no? Sí, es un episodio increíble por todo lo que generó, ¿no? En el libro estaba relatado y ahora esto... No, esto también muestra lo que era esta gente, ¿no? En particular, en el caso de Gavazo particularmente, pero... O sea, la impunidad en la que se creían, digamos, y que durante mucho tiempo se la siguieron creyendo, ¿no? Bueno, y ahora el hecho de decirlo en un tribunal de honor donde queda por escrito, digo, no a uno...